Nos vamos a meter en uno de los temas fuertes del programa de hoy y es un tema que viene ya de arrastre. ¿Por qué? Les dijimos, Javier Milei en Estados Unidos, ahora vamos a ver esa recorrida con distintas referencias de las nuevas tecnologías y sobre todo con especial dedicación a inteligencia artificial. El recorrido va a terminar en una charla muy interesante con tres especialistas. Los presento, pero después nos metemos en ese recorrido. Está Beatriz Buzaniche con nosotros, presidente de la Fundación Vía Libre. Está Nicolás Dipólito, doctor en Ciencias de la Computación y Diego Fernández Slezak, profesor investigador de la UBA, investigador del CONICET, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Con ellos y con Beatriz vamos a charlar y tratar de sacar, de hacer nuestras mejores preguntas posibles sobre algo que todavía nos cuesta identificar. Vamos a arrancar este breve recorrido por el final. Cuando Javier Milei vuelve de los Estados Unidos, Eureka dice, descubre una posibilidad extraordinaria de aplicar inteligencia artificial, según alguien en ese viaje le había recomendado, en el diseño de programas educativos, pero también en el diseño institucional del Estado. Lo hacía de esta manera. Yo veo que tengo más malas noticias para los corruptos, que me las traje de Estados Unidos. ¿Sabe qué? Digamos, por ejemplo, la empresa Meta. Sí. Tiene todo un sistema armado para formación de capital humano, para educación de la gente, para que, digamos, pueda armar una carrera. Y adivinen qué, ya se lo plantea la ministra Petrobelo, a partir de mañana empezamos a hacer los contactos con la gente de Meta para implementar inteligencia artificial en la formación de nuestros hijos. ¿Qué te parece? ¿Te puede suena? Digo, me parece brillante. No, no, pero ¿no le gustó? No, me parece, por eso, me parece brillante. Tengo otra bomba más, si quiere. Otra más, dígame, dígame. En la empresa Google tienen un sistema armado para hacer la reforma del Estado por inteligencia artificial. ¿Y saben dónde la aplicaron muy exitosamente? ¿Dónde? En El Salvador. ¿Dónde? ¿Y habló de esto con Bukele, usted? ¿A usted qué le parece? ¿O usted cree que, digamos, lo que hablamos con Bukele fueron los siete minutos y media que, digamos, que nosotros mismos dejamos que filmaran? ¿Y por lo que habló usted con Bukele, ¿esto se puede hacer en Argentina? Absolutamente. Bueno, volvió muy entusiasmado el presidente. Un presidente que va a buscar inversiones, pero cuando vuelve dice, en realidad estoy comprando un paquete. Da para conversarlo en otro momento. La experiencia de El Salvador, como la experiencia... No me crees a mí, anda a preguntarle a Bukele cómo funciona esto que te estoy vendiendo. Pero en el fondo de todo esto, el desarrollo, insisto, de esquemas educativos y el desarrollo institucional del Estado hecho a partir de inteligencia artificial, tiene que haber un humano inteligente que en todo caso le dé herramientas. ¿Habrá dentro del gabinete, de un gabinete que está en esta crisis, pensando en lo que quiere hacer Javier Milley? Bueno, es otra pregunta. ¿De dónde viene todo esto? Demian Reidel es el jefe de asesores del presidente Javier Milley. Y hace un tiempo, Demian Reidel casi que le confiesa, le adelanta a un colega la posibilidad concreta de convertir a la Argentina en el cuarto polo de desarrollo de inteligencia artificial en el mundo. Por varias situaciones, ofreciendo determinadas condiciones. Escuchemos cómo le explicaba. Como siempre, en Europa hacen todo mal, sobre regulan y están matando toda la innovación. Por eso no hay grandes empresas de esto en Europa. Nada. ¿Qué van a hacer? Nada. El Congreso Europeo reventó todo lo que se podía hacer en Europa, así que ahí está muerto. China, van a hacer lo que se les dé la gana. Por lo tanto, les da una ventaja comparativa contra nosotros, contra el resto del mundo. Si esto nos mata a todos, igual no nos mató. Pero si no nos mata, ellos tienen el revuelvo más grande. Y lo más que estuvo en China. Ahora, es más que esto. Hoy en el caso y lo más. Estados Unidos está tratando el Congreso que no sabe, no tiene ni idea de cómo regular esto. ¿Cómo haces para regular esto? Entre eficiencia y seguridad. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Fíjate que están preocupadísimas todas las empresas grandes de Estados Unidos en este tema. Y ahora llegamos a por qué esto nos importa. Yo le dije al presidente y se le ocurría en algún momento a un presidente que haya capturado la imaginación y la atención de todo el sector tecnológico americano del tema más importante del mundo en un país donde a lo mejor hay grandes extensiones de tierra en clima frío con acceso a la energía y donde están impulsando las ideas de libertad de baja regulación de libre empresa que es todo lo que quiere hacer. Entonces, mirá si hay cuatro en vez de tres. Mirá si hay China, Estados Unidos, Europa y Argentina. Bueno, Demian Raidel le dice tenemos grandes extensiones, tenemos un clima frío, entiendo que esto tiene que ver con la tecnología y las condiciones que necesita esa tecnología para poder funcionar y es un elemento fundamental. Dice, en Estados Unidos se están discutiendo regulaciones, en Europa lo mismo y acá, Rigi, acá volamos todas las regulaciones, que se venga a hacer acá lo que no se puede hacer en otros lugares donde están pensando esto en términos de riesgo. ¿Con quién se reunió Javier Milei en esa semana que estuvo en los Estados Unidos? Vamos a repasar muy rápidamente los nombres propios. Estuvo con el CEO de OpenAI, ¿lo estamos compartiendo? Sí, allí. Sam Altman se reunió con el CEO de Google, Sander Pichey, si se pronuncia de otra manera, les pido disculpas, con el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook y se reunió con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, que también lo mencionaba Javier Milei en esa charla. Vamos al tweet en concreto con Sam Altman. Quiero que nos detengamos en un episodio que un especialista en relaciones internacionales advirtió. Aquí está, Javier Milei en la foto de rigor con los pulgares arriba, foto con Sam Altman luego de una maravillosa reunión sobre inteligencia artificial y las enormes posibilidades que brindan una Argentina libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Martín Shapiro, que es un especialista en relaciones internacionales, hace unos días, hace algunas semanas, detectó un posteo en la red social X sumamente interesante para pensar cuáles son los riesgos eventualmente de incorporar estas tecnologías a libre mercado. Vamos a compartirlo. Han Leike, ¿de qué se ocupaba Han Leike en OpenAI? Era el hombre encargado de tratar de calibrar los intereses de la humanidad con la tecnología de inteligencia artificial. Es decir, evidentemente ahí hay algo que hay que conducir porque si no puede ser peligroso. Vamos a ver cómo le decía, cuando se iba, renunció. Dejar este trabajo ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida porque necesitamos urgentemente descubrir cómo dirigir y controlar sistemas de inteligencia artificial mucho más inteligentes que nosotros. Construir máquinas más inteligentes que los humanos es una tarea intrínsecamente peligrosa. OpenAI asume una enorme responsabilidad en nombre de toda la humanidad. Mamita, qué laburo tenía cuando se estaba yendo advierte esto. Pero dice más. En los últimos años la cultura y los procesos de seguridad han pasado a un segundo plano frente a los productos brillantes. que es un producto brillante y el que atrae al mercado el que se puede vender más el que llama más la atención. Hace tiempo que deberíamos tomarnos increíblemente en serio las implicaciones de la inteligencia artificial. Esta AGI ahora la vamos a preguntar a nuestros especialistas invitados entiendo que es un tipo de inteligencia artificial que aprende autónomamente. Ahora lo vamos a averiguar. Debemos priorizar prepararnos para ello lo mejor que podamos. Solo entonces podremos garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. ¿Tenemos una más? ¿O esta es la última? Bien. Hanley que dice se está yendo es el encargado de garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial repare en los valores más intrínsecos de la humanidad. Estamos trabajando con máquinas que son más inteligentes que nosotros. Eso no está pasando en OpenA. Entonces me voy después de muchas idas y vueltas de tensar la cuerda finalmente perdí la batalla y advierte al irse deja esta carta de socorro prácticamente. Miren lo que escribió hace un año prácticamente Flavia Costa. Flavia Costa es una doctora en ciencias sociales trabaja en la materia Sociedad de Estado de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se especializa en estos temas y escribe hace un tiempo esta nota en Amfibia Inteligencia Artificial un ensayo niños jugando con una bomba atravesamos días comparables con la crisis de los misiles de 1962 para las nuevas generaciones ¿qué fue eso? bueno, eran misiles nucleares que estaban a punto de llegar a Cuba y parecía que el mundo entraba en Tercera Guerra Mundial en una crisis entre la Unión Soviética y los Estados Unidos escribe Flavia Costa mientras lee entre líneas la carta abierta sobre Inteligencia Artificial ¿qué carta abierta era esa? en un momento las personas que estaban pensando y desarrollando Inteligencia Artificial pidieron la tregua de seis meses dijeron che, paremos estos seis meses de desarrollarlo porque nos estamos dando cuenta que se nos puede ir de las manos y no sabemos las implicancias que tiene ¿de dónde viene el peligro? ¿qué podría hacerse en seis meses? entre la potencia y la amenaza de la Superinteligencia Artificial el chat GPT-5 y los algoritmos de red neuronal ¿cuáles son los desafíos políticos y sociales que llegan? la emergencia de otras lenguas las narrativas de un nuevo individuo o máquina y las capacidades irreemplazables de quienes todavía somos cuerpo y demasiado humanos también un grito de auxilio de alerta de llamado de atención la inteligencia artificial llegó es una herramienta que está entre nosotros la pregunta es quién la conduce parece que las advertencias son si se corren las regulaciones si el mercado decide cuáles son los peligros potenciales estamos en una Argentina con un presidente que quiere que cree que el Estado es una organización criminal y que quiere que el Estado lo resuelva todo y que quiere que la Argentina sea el cuarto polo mundial de desarrollo tecnológico vamos a la mesa ¿cómo están? bienvenidos buenas noches disculpan lo extenso pero nos parecía que era interesante para plantear un poco el tema no para negar esta inteligencia sino para advertir bueno cuáles son los riesgos y qué pasa cuando se pretende traer de esta manera esto que se ha denominado inteligencia artificial Beatriz empiezo por vos ¿qué estás reflexionando en estos días sobre esto? bueno un montón de cosas primero una nota cuando salió esa carta de los CEOs que pedían seis meses desde Parate que la había firmado Altman Elon Musk la firmaron un montón de hace un año y medio dos años más o menos nosotros en paralelo sacamos acá en América Latina la declaración de Montevideo que la firmaron unas 500 personas especialistas en temas de IA de toda América Latina llamando a una inteligencia artificial hecha por y para los intereses de América Latina es una carta que escribió gente que hace inteligencia artificial en la región y que tiene intereses en estos temas y un poco el foco que nosotros poníamos es esta carta tremendista que me acuerdo que salió por todos los medios todo el mundo decía nos va a dominar las máquinas en realidad es patear la pelota hacia un daño hipotético futuro todos imaginamos Terminator por lo menos los que entendimos Terminator imaginamos las máquinas cobrando vida y viniendo por nosotros para ocultar todos los daños que ya hoy están ocurriendo a partir de esto ese patear para adelante es una forma de estos grandes popes de seguir jugando su carta terrenal actual con un montón de efectos que ya hoy están teniendo consecuencias así que eso es lo que hay que reflexionar Nicolás lo que quiero sumar a lo de Beatriz pero me parece que vale la pregunta de que hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial es solo el chat GPT o se está hablando de otra cosa bueno pasa que hoy en día tenés inteligencia artificial es un campo muy grande pero ahí mismo lo que decían en estos tweets que vos mostrabas la herramienta más usada hoy es la inteligencia artificial generativa que tiene que ver con Charged GPT Gemini y por ahí los módulos que produce novedad que produce cosas nuevas que básicamente es esta inteligencia artificial que te permite de alguna manera responder interactuar y generar contenido que tiene un poco un aura de ser una super inteligencia pero también hay que quitarle un poquito ese aura y entender que tiene una base estadística muy fuerte y entonces tiene si bien tiene capacidades maravillosas por otro lado también es un gran repetidor del conocimiento con el que le entrenaste o con el que le diste de entrada ¿está bien? entonces ahí hay un montón de consideraciones a tener en cuenta que seguramente las vamos a charlar en esta conversación bajar fantasías sobre la autonomización hay un poco de bajarle fantasías pero pero sí es verdad que por ejemplo tiene tiene mucho de complacencia esta inteligencia artificial ¿qué significa eso? bueno que tiene la tendencia por cómo fue entrenada o sea tiene una parte de base de datos de conocimiento y otra parte de entrenamiento para esta cosa de preguntas y respuestas entonces por por cómo es entrenada y por cómo se la se la se la premia cada vez que responde una pregunta correctamente en la fase de entrenamiento tiende a querer satisfacer tu pregunta entonces es peligroso porque va a querer responder en la línea de lo que le preguntes entonces ¿por qué eso es peligroso? bueno porque si vos querés reformar el Estado usando la inteligencia artificial y tu visión tiene que ver con un Estado parecido al de una monarquía la inteligencia artificial probablemente quiera contestarte alineado a una monarquía claro ¿está bien? a ver Diego vos dirigís un laboratorio de inteligencia artificial aplicada tomando lo que lo que venimos conversando ves riesgos cuando cuando hay un una intención de desregular absolutamente todo y que eso tenga un desarrollo autónomo esa misma esa misma tecnología ves problemas allí bueno siguiendo la conversación que estábamos teniendo vos nombraste AGI esa G es de general inteligencia artificial general acá hace referencia a la toma de conciencia este Terminator que de golpe tome decisiones por su cuenta y no a partir de la interacción con humanos como decía recién que se autonomice en algún punto claro en algún momento que perdamos nosotros el control hoy cualquiera de estos chatbots con los que nos podemos comunicar de la empresa que sea responden a nuestras preguntas tratando de satisfacer lo que estamos preguntando el gran riesgo que se plantea en esa carta que es un poco futurista y yo ahí coincido con Bea que por ahí eso diluye un poco la discusión de lo que está pasando hoy ese AGI habla de bueno ¿qué pasa si la inteligencia artificial de golpe empieza a tomar decisiones propias y no necesita de nuestra conversación para bueno pero para eso falta hoy en día aún sin eso estamos teniendo un montón de problemas ¿cómo cuáles? y lo que decía Nico tiene un nombre y apellido en el término técnico es el sesgo esto está entrenando con ciertos datos típicamente datos occidentales del norte en su mayoría entonces si esto está entrenado por datos occidentales del norte y vos ahora lo querés usar en China o en Argentina va a tener un sesgo va a tratar de contestar para complacer usando la palabra enico las respuestas de occidente del norte y no necesariamente todos los deseos o intereses de occidente del sur o china o quien sea se alinean perfectamente entonces ahí hay un problema y esa palabra tiene nombre apellido y es uno de los temas de investigación más importante que es el sesgo cómo viene esta inteligencia artificial es preentrenadas apuntando hacia direcciones que en una de esas en una de esas sí pero en una de esas no son las que nos convienen abro para quien quiera cuál debería ser el rol del estado el rol de la política frente a estos temas pensando en esto que Javier Milay plantea el cuarto el posible cuarto polo de desarrollo de inteligencia artificial la Argentina bueno hay dos o tres cuestiones una no comprar la premisa es no comprar espejos de colores es casi aplica a todo vos crees que está por comprarle a meta espejos de colores Milay en realidad hay un sí está clásico está realmente comprando espejos de colores digo no está comprando nada que no que sea digo Google por ejemplo ofrece servicios en la nube que es captura de información digitalización de expedientes de historias clínicas por ejemplo eso lo que está haciendo en El Salvador y eso no solo es comprar algo que se puede hacer con tecnología local y a resguardo de los intereses locales sino que además es entregar a una empresa transnacional datos sensibles todo lo que tiene que ver con sistemas de salud sistema educativo de niños niñas y adolescentes supone protección de datos personales que es uno de los temas de hoy que se evita cuando uno piensa en Terminator digo uno tiene que pensar qué es lo que está pasando hoy con los datos personales esa es una de las primeras premisas después sí hay que decir que Argentina y bueno mis colegas de mesa me pueden complementar mucho mejor y su propia presencia acá es una evidencia de esto tiene capacidad en términos de formación de recursos humanos las universidades trabajan mucho tenemos la Clementina parada ¿qué es la Clementina? es una de las máquinas de mayor capacidad de cálculo y de cómputo que la compró el servicio meteorológico que está a disposición del sistema científico y que está parada hace seis meses porque le falta una conexión es decir si queremos ser realmente una potencia primero tenemos que hacer alianza regional es muy difícil que un país en este contexto un país como Argentina o como Chile pueda ubicarse en ese lugar sin contexto regional y trabajo colectivo conjunto con todo el sistema científico ¿qué tan buenos somos Nico en esta tecnología en la Argentina? digo como para para observar que hay alguien mirando afuera cosas que aquí estamos cuidando que estamos digamos definanciando mira primero esa pregunta tiene dos respuestas primero la respuesta más desde el costado industrial o del sistema digamos de lo que es las empresas en la Argentina y qué tecnología tenemos y después el sector académico del cual fui parte muchos años pero bueno Diego es un gran representante acá todo lo que es el sistema científico y todo lo que tiene que ver con educación los rankings internacionales y la capacidad de generación de materia gris y de recursos humanos es verdaderamente inmejorable digo ahí somos súper fuertes y después tenemos un gran fortalecimiento a partir de esa materia de gente que generamos y de esos recursos humanos tenemos empresas nacionales de capitales nacionales reales que generan un montón de tecnología y que están en capacidad de generar como decía Bea mucha de esta tecnología en el entorno local pero para eso necesitas una industria fuerte apalancada en los recursos humanos y apalancada en el sistema y eso se está diseñando está ese aprovechamiento bueno esta es la gran contradicción hablamos de las grandes empresas viniendo a la argentina a instalarse no sé en zona sur porque sea más frío y sea más barata la energía pero por otro lado de un desfinanciamiento y una crisis en el sistema educativo y científico tecnológico sin precedentes o sea nuestros alumnos de licenciatura de doctorado de maestría nuestros profesores investigadores se están yendo porque no está en funcionamiento o sea no están las partidas presupuestarias que en teoría por ley deberían estar llegando ayer vino el decano de exactas aquí nos contó el edificio cero más infinito que bueno hay riesgo efectivamente de que no pueda funcionar más pero hay algunos números que son muy básicos y que es muy fácil entender o sea hay una ley de financiamiento de ciencia y tecnología para analizarlo muy bien la ley dice que alrededor de 70 mil millones de pesos deberían ser destinados a ciencia y tecnología es la ley de ciencia y tecnología bueno hasta hoy en el día que estamos casi en la mitad del año se ejecutó menos del 2% o sea no hay que hacer mucha matemática fin me quedé sin argumentos ya te me quedé sin argumentos es que si querés competir en el 1.73% o sea es menos del 2% es menos del 2% o sea de 70 mil se gastaron alrededor de cuánto y eso por qué porque evidentemente le interesa al gobierno el desarrollo tecnológico y sobre todo en esta materia eso es por desconfianza porque hay un negocio posible o algún alineamiento geopolítico con otro país que piensan es la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace bueno si se preguntan a ChatGPT te va a responder lo que el occidente del norte opina claro ese es el sesgo está muy bien acabo de entender bien a qué se refiere con el sesgo para responder esto a ver hay un alineamiento claro digamos en términos de política hay un alineamiento y hay una noción o sea todo el discurso que mostraste antes en los videos que son recortes muy breves pero que dan cuenta de una vocación muy subsidiaria de los intereses del norte es decir acá estamos dispuestos a ofrecer el terreno de la no regulación mi ley critica mucho la regulación europea pero por ejemplo California que es el estado en el cual están las casas matrices Silicon Valley está en el estado de California tiene regulaciones muy fuertes sobre estos temas y sin embargo estas empresas florecen en California ¿por qué le dice Patagonia y clima frío? porque hace falta temperaturas bajas y mucha energía para mantener los centros de datos a temperatura los centros de datos consumen muchísima energía el consumo de energía por ejemplo de una inferencia de chat GPT es muchísimo más alto que el de una búsqueda común de Google por ejemplo o sea consumen mucha energía hace falta mucha capacidad de enfriamiento por eso los territorios de clima frío y grandes extensiones son terreno fértil para ir a la insalada las computadoras vienen literalmente con caños de agua para enfriarse porque son muchas miles y miles de computadoras o sea tenemos grandes extensión territorial clima frío y desregulaciones el combo perfecto para que le digan si vamos donde firmamos si se está discutiendo otra cosa en el mundo pero hay un dato fíjate que él también se reunió con la gente de WorldCoin de la cual Sam Altman también forma parte ¿qué es? WorldCoin son estos que andan con el orbe y te escanean el iris Argentina es el país que más personas ha escaneado un sistema que no empezó ni por Europa ni por Estados Unidos justamente porque tienen regulaciones que no lo permiten ¿cuál es el riesgo? el riesgo es perder un dato identitario fundamental biométrico no reemplazable que si tiene un conflicto de seguridad vos no podés reemplazarlo si a vos alguien te vulnera tu contraseña vos podés cambiar tu contraseña ahora si está vulnerada tu iris no lo podés reemplazar es un dato biométrico unívoco y están haciendo eso acá es un terreno fértil acaban de ser echados de España había un litigio en España y de España se retiraron WorldCoin no funciona más en España quiero hacer una de las últimas preguntas me resulta muy interesante este tema porque conjuga nuestra fascinación por las nuevas tecnologías por el desarrollo tecnológico por el auge que está teniendo la inteligencia artificial pero también lo vincula con las regulaciones con el rol del Estado la discusión política el sentido en que se desarrolla todo esto ¿por qué Hanley que dice se están privilegiando productos en función de su brillantez y no en función de los resguardos respecto a la humanidad ¿qué se refiere y si podríamos dar un ejemplo? bueno es un poco esta idea de la inteligencia artificial que surja como con libre albedrío y conciencia él se está refiriendo a eso hoy en día las inteligencias artificiales resuelven un problema muy bien ChatGPT conversa perfecto la inteligencia artificial que detecta caras funciona perfecto para detectar caras pero cada inteligencia artificial hace bien lo suyo ¿qué pasa si aparece una inteligencia artificial que de golpe empieza a nuclear todos estos módulos y empieza a tener de alguna manera cierta direccionalidad no controlada entonces eso va a pasar en unos años es medio inevitable lo que diría a Miley vengo del futuro y les aviso como Terminator para avisarle ¿no? sí igual hay discusiones actuales que no requieren nada de todo esto que estamos hablando y que son prácticamente de igual importancia ¿no? o sea ese es el futurismo apocalíptico que tome conciencia ¿cómo cuál? bueno esto la privacidad de datos los sesgos con los que usamos la intervención de la inteligencia artificial fuera de control en el sistema financiero ¿cuál sería un buen uso de la inteligencia artificial? porque si no parece estuviéramos en contra del desarrollo tecnológico usted se dedica a eso les apasiona eso por otra parte ¿cuál sería un buen uso o una buena guía del desarrollo de la inteligencia artificial? bueno en realidad hay un montón de aplicaciones que son muy útiles de la inteligencia artificial y de hecho difícilmente todas las personas que estamos acá hoy o muchas de las personas que nos están mirando no la usen en su día a día lo que pasa es que es como todo Bea recién hablaba de la comparación entre usar GPT y usar Google digo con el humano en el loop o en una interacción donde el humano está controlando donde el humano tiene el volante de la interacción hay muchas aplicaciones digo te puedo ayudar a resumir un texto te puedo ayudar a identificar algún resumen de texto te puedo ayudar a construir algún tipo de imagen podría ser una operación por ejemplo una intervención quirúrgica bueno ya hay muchísima inteligencia artificial en el campo de la salud y muy regulada es un lugar en donde está muy muy regulada tengo otra pregunta si efectivamente se empiezan a automatizar una enorme cantidad de acciones que hoy realizan trabajadores y trabajadoras me imagino se está contemplando qué va a pasar con esas personas o no la administración del tiempo de ocio no es un tema menor a partir de la incorporación de inteligencia artificial y la necesidad de cómo asegurar un ingreso para esas personas el problema no es el trabajo sino el ingreso creo que Jeff Bezos anunció que se iban a repartir los paquetes por drones y que no iba a intervenir ninguna persona en eso bueno hay un montón de campos en los cuales paulatinamente hemos ido reemplazando personas a lo largo de la incorporación de tecnología la pregunta es económica no es tecnológica es de hecho cuando uno mira las últimas décadas la línea de la productividad ha hecho así y la línea de ingresos de los asalariados se ha mantenido así esta brecha justifica la existencia de los mil millonarios y eso es una pregunta política es una pregunta económica y es cómo distribuimos la mega productividad que se genera para construir un mundo más justo o si vamos a seguir dejando que la introducción de estas tecnologías de esta manera profundice las inequidades del planeta es economía y política muchísimas gracias por haber venido yo en lo personal me saqué una enorme cantidad de dudas pero sobre todo colaboraron con observar algunos reparos sobre esto insisto no es en contra de las tecnologías ni mucho menos pero sí advertir cuáles son las discusiones en el mundo y cuáles podría o debería dar la Argentina gracias en serio gracias por invitarme gracias